El fin último de los proyectos puestos en marcha por la sociedad de desarrollo es aportar oportunidades de formación y empleo a los ciudadanos que así lo demanden. Muchas veces el futuro trabajador se enfrenta a ofertas de trabajo sin contar con experiencia previa. De ahí la importancia de la realización de prácticas en empresas, para lo cual también recibe una formación determinada. Te echan una mano, te adelantan bastante trabajo, nosotros ayudamos en formarnos un poquito y desarrollar un poquito las prácticas que ellos hayan tenido en otros sitios y ampliarle un poquito más el campo de lo que hayan practicado. Al final salimos beneficiados tanto nosotros porque nos ayuda y él porque aprende. Aquí es donde se aprende, en el puesto de trabajo. Por mucho que lo estudies o tal, la práctica es donde uno aprende. Los responsables de las empresas ven en la gestión de la sociedad de desarrollo una gran ayuda para filtrar y seleccionar a los candidatos que aspiran a realizar estas prácticas. Siempre uno tiene que hacer entrevistas, tiene que poner anuncios buscando personales, entonces tú contactas con ellos, le dices que te hace falta esta persona con estas características y ellos te lo buscan. Y te mandan unos cuantos currículum para que tú los analices y decidas si quieren empezar con alguno de ellos. Probamos a un chico, funcionó muy bien, yo la casualidad que me hacía falta la gente en ese momento y se quedó contratado. La finalidad de las prácticas es formarse en la ocupación en concreto, pero especialmente conseguir el empleo. Un alumno en prácticas que consigue este puesto de trabajo es garantía de que el objetivo se ha cumplido. La formación fue muy buena, estuve dos meses y medio y de ahí empecé las prácticas. Me metieron aquí, estuve una semana haciendo prácticas y a la semana me comunicó mi jefe si podía trabajar aquí, si me interesaba y les dije que sí. Me ha facilitado bastante, tanto personal como profesionalmente. Estos proyectos para facilitar la inserción laboral, como el Proyecto EVE o el Proyecto Hoy, entre otros muchos, han ayudado a cientos de personas a formarse en la propia empresa, pero sobre todo a conseguir un trabajo. Gracias. 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 Gracias.